Música 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 A mi corazón Como un mejor parque Desde la raíz Florecita, tijera Tú te lo picaste No me cortaron mi pasión Me sentiste en lugar No quiero ser más Me pongo en una mate Florecita Florecita Suavecito, suavecito, suavecito ¡Chilate! ¡Chilate! Florecita 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!